Una de las mayores ausencias y más conocidas del Mundial de Estados Unidos 1994 fue la de la selección francesa, de la cual ya hablé en un video sobre este tema hace algunas semanas. Pero deben saber que Francia no fue la única grande o recurrente en mundiales que no se clasificó a ese torneo, ya que Inglaterra tampoco lo hizo, y voy a hablar de eso. Aunque no solo me enfocaré en la eliminación de los ingleses, sino de todo el Reino Unido, ya que USA 94 fue la última Copa del Mundo hasta la fecha de hoy, en la cual ninguna de las selecciones que conforman el Reino Unido fue, es decir, Gales, Irlanda del Norte, Escocia y como ya dije, Inglaterra. Aunque en los últimos torneos la única que ha ido ha sido Inglaterra, pero bueno, los mencionaremos a todos. Espero que les guste y comencemos con esto. Cabe aclarar que todas estas selecciones ya clasificaron alguna vez a un mundial, como ya dije en un video de todas las selecciones que han ido a mundiales de mayores. Arrancaremos con Gales, quien fue ubicada en el grupo 4 e inició cayendo 5-1 a su visita en Bucarest enfrentando a Rumania. Se repuso en la siguiente fecha goleando 6-0 a las islas Feroe y extendió su buena racha ganándole por la mínima a Chipre de visitante. Bélgica los frenó derrotándolos por 2-0, pero en la siguiente fecha se vengaron y le ganaron por el mismo marcador en su casa 2-0 a los mismos. Empataron a un gol ante una Checoslovaquia en demolición, ya que ese partido lo jugó bajo el nombre de representación de checos y eslovacos. De visitantes volvieron a golear a las islas Feroe por 0-3 y empataron en casa al siguiente juego ante la próxima desaparecer Checoslovaquia a dos goles. En la penúltima fecha le ganaron 2-0 a Chipre y en la última fecha si vencía a Rumania de local, clasificaba al mundial. Y como supondrán, los dragones no lo lograron. Perdieron 1-2 y quedaron cuartos de grupo con 12 puntos. Sigamos con Irlanda del Norte, la cual fue ubicada en el grupo 3. Arrancaron empatando a dos goles ante Lituania en Belfast, su capital. Luego golearon 3-0 a la selección de Albania también en su casa. Empató sin goles ante España, pero en el siguiente juego cayó por la mínima ante la vigente campeona de Europa, Dinamarca. Finalmente después de cuatro fechas salieron de casa, donde le ganaron 1-2 a Albania, pero contra su vecina Irlanda cayeron goleados por 3-0. Luego en su visita a Sevilla cayeron 3-1 ante la selección española, pero volvieron a ganar en la siguiente fecha venciendo por la mínima a Lituania. También de visitante derrotó a Letonia por 1-2. Por fin volvía a su casa, donde le ganó 2-0 a Letonia. En la penúltima fecha cayó en los últimos minutos ante Dinamarca, y eso selló prácticamente su eliminación. En la última fecha visitó a Irlanda en Dublín, donde empató a un gol y quedó eliminada con 13 puntos en el cuarto lugar del grupo. Continuemos con Escocia, la que nunca pasó de fase de grupos en mundiales pese a ir ocho veces, la cual fue ubicada en el grupo 1. Inició mal cayendo 3-1 en su visita a Berna ante Suiza. Luego vino una seguidilla empate sin goles, el primero ante Portugal y el otro ante Italia. Ambos partidos los jugó en su casa, en Glasgow. Finalmente ganó, goleando de local a Malta por 3-0, pero fue goleada en su siguiente fecha en Lisboa ante Portugal por 5 goles a 0. Siguieron dos partidos seguidos ante Estonia. En el primero de visitante goleó a esta selección báltica por 0-3, pero en el segundo Estonia mejoró, ya que solo perdieron por 3-1. En la siguiente fecha recibió a Suiza y empataron a un gol, y contra Italia cayó de visitante por 3-1. Para la última fecha prácticamente eliminada, debía visitar a Malta, donde ganó por dos goles, pero no le sirvió en la tabla. Quedó cuarta de grupo con 11 puntos. Finalmente llegamos a lo que la mayoría les importaba, la eliminatoria de Inglaterra. Los tres leones fueron ubicados en el grupo 2 e iniciaron empatando a un gol ante Noruega. Se repuso este inicio flojo con sendas goleadas del local ante Turquía por 4-0 y ante San Marino por 6-0. De visitante ante los otomanos, ganaron por dos goles de diferencia y empataron a dos goles en Londres ante los Países Bajos. En su visita a Polonia empataron con esta misma a un gol y en casa de Noruega cayeron por 2-0. De nuevo en casa, en Londres golearon 3-0 a la selección polaca, pero la derrota por 2-0 ante Holanda la dejó en serios problemas. En su última fecha visitaba San Marino, en un partido que sería puro trámite, pero un buen susto se llevaron los ingleses cuando los ocho segundos, David Igualtieri marcó el primer gol para la Serenísima, el que fue en ese entonces y por muchos años el gol más rápido de la historia de las eliminatorias mundialistas. Así es, San Marino estaba dejando eliminada a Inglaterra el Mundial, aunque Inglaterra al minuto 22 empató el juego y posteriormente ganaría por 1-7. Pero ese resultado no sirvió de nada, ya que Holanda en el otro juego simultáneo le ganó a Polonia de visitante y superó a los ingleses en el grupo, dejándolos terceros con 13 puntos eliminados. Y así fue como los cuatro países que conforman el Reino Unido se quedaron fuera todos juntos de una Copa del Mundo por última vez hasta la fecha de hoy. Aunque es cierto que el único que da la cara por ese territorio es Inglaterra, quien ha asistido sola a todos los mundiales posteriores. Menos al Mundial de 1998, en el cual Escocia también clasificó, siendo esta la última vez que los escoceses lo hicieron. ¿Y Gales, Irlanda del Norte? Bien, gracias. En fin, esta es la historia. Veo que a Estados Unidos 94 muchas elecciones recurrentes faltaron. ¿Quisieron ustedes que hiciera un video de las ausencias a ese mundial? Si es así, coméntenmelo para saber que sí les interesa esa historia. En fin, si este video fue de su agrado, por favor den like, comenten, compartan y suscríbanse al canal para ver más cosas sobre el fútbol. Si les interesa, pásense por mi canal de Cosas Colombianas para ver cosas sobre mi país, si les interesa. Y mi canal de Gameplays, el cual reviví para hacer la eliminatoria de San Marino a la Eurocopa del 2008. Síganme en mis redes sociales para ver cosas externas al canal y contactarme, como también lo pueden hacer a través de mi email. Y ahora sin nada más que decirme, voy y se despliega en Cricinco. Me alegro que sigas oyendo, solo quería avisar que mi próximo video será sobre la historia de la selección del Reino Unido. Espérenlo.